Uno de los grandes descubrimientos que me está cambiando la vida recientemente con respecto al desarrollo de test son los fakes. Es verdad que yo siempre he abusado mucho de mocks, supongo que todos pasamos un poco por ahí y poco a poco le he estado dando una oportunidad más a esa filosofía que tiende más a desarrollar fakes y a olvidarse de los mocks para hacer las pruebas lo más reales posibles. Al final, un fake no es más que una versión simplificada del componente con el que estamos trabajando y que podemos controlar en todo momento desde los test para que se comporte de la manera que necesitemos en cada momento. Si por ejemplo miramos un test de ViewModel en el que queremos probar varias clases y cómo se comunican en su conjunto nos vamos a encontrar que al final un ViewModel normalmente va a utilizar un repositorio y ese repositorio puede acabar usando, por ejemplo, una base de datos. En los test no es interesante que usemos una base de datos real, al menos en el punto en el que estoy probando ahora mismo y me interesa crearme una versión de prueba en mi proyecto para que el resto del código siga funcionando sin necesidad de depender de una base de datos como Room. ¿Por qué podría sustituirlo? Por ejemplo, por una base de datos en memoria. Además, la ventaja que va a tener esta base de datos en memoria es que si la inicializo al principio de cada test empiezo con una base de datos nueva, de tal forma que cumplo uno de los puntos más importantes de los tests que es que los tests tienen que ser independientes, es decir, que el resultado de un test no afecte al siguiente test. Si yo uso una base de datos persistente, las modificaciones que haga el primer test van a afectar a los siguientes tests. Por tanto, en este caso ya hemos decidido que mi movie repository que usa un local data source va a necesitar un data source falso, al que además le puedo dar como argumento unos valores iniciales. Podríamos hacer un fake de forma similar para el remote data source, pero este es mucho más sencillo ya que no es reactivo. El reto que tenemos aquí es que nuestro local data source es reactivo, devuelve flows, y cuando modificamos algo en los datos, esos flows automáticamente nos tienen que informar de los cambios. Si esto no funcionara así, no podría sustituir correctamente a la versión real de la base de datos. Vamos por tanto a crearnos una fake movies local data source, que extiende de movie local data source. Gracias a que tengo mi código bien estructurado, de hecho este es el ejemplo que vemos en la formación de Architect Coders, de la que ahora mismo tenemos las plazas abiertas, las reservas abiertas para la próxima edición, así que te animo a que eches un vistazo en el primer comentario y en la descripción, porque las plazas son limitadas. Y en esta formación lo que hacemos es explicar cómo crear buenas arquitecturas para que sean escalables en el tiempo, para que nuestro código sea independiente de código externo, y por supuesto, para que luego los tests sean fáciles de implementar. Una de las máximas para que esto ocurra es abstraernos de las fuentes de datos, de tal forma que en cualquier momento puedas sustituir una base de datos real por una falsa, y lo mismo con el servidor. Incluso si en el futuro quisiera cambiar de librerías de base de datos, sería mucho más sencillo, ya que mi código interno no depende de estas librerías externas. Por tanto, yo ahora tengo abstraído el repositorio, si me voy a Movis Repository, de tal forma que recibe un local data source y un remote data source, pero esto son interfaces, por tanto, puedo implementarlas de la forma que yo quiera en cada momento. En este caso, lo que voy a hacer es implementar un fake. Este fake va a tener que implementar toda la interfaz, y tenemos por un lado la property Movis, que es un flow, y por otro lado otros tres métodos. Uno que comprueba si la base de datos está vacía, otro para guardar y otro para recuperar un único elemento de la lista. Para almacenar los datos necesitamos algún componente reactivo, es decir, alguna clase que extienda de flow. Necesitamos un flow y el caso más sencillo para utilizar puede ser, por ejemplo, un state flow. Me voy a crear aquí un private val in memory movies, que va a ser un mutable state flow de tipo movie. En este caso, lo que voy a implementar es una lista vacía. Inicialmente no vamos a tener ningún elemento en la lista. Este mutable state flow es de listado de movies. Por tanto, el movies es simplemente este in memory movies. Quizá podría simplificarlo y directamente utilizar aquí el mutable state flow, pero bueno, por simplicidad, luego en el código creo que se entiende un poco mejor teniéndolo por separado. El isempty, como no es reactivo, es muy sencillo de solucionar. Simplemente tenemos que hacer in memory movies.value.isempty. Si el listado de elementos está vacío, entonces nuestra base de datos está vacía. Y el findById lo voy a dejar para el final porque es un poco el más complejo. El save block hará será in memory movies.value igual a movies. Sustituimos las películas que había originalmente por las nuevas que nos han llegado. Y devolvemos null porque en este caso no vamos a gestionar el error. Como te he dicho, los fakes se pueden configurar exactamente como necesitemos. Así que si por aquí, por ejemplo, quisiéramos devolver un error, podríamos crearnos una property que sea val error de tipo error, que por defecto sea null. Y cuando llegáramos aquí podríamos hacer if error distinto de null, return error. Y si no, que haga la asignación y devuelva null. Esta es la ventaja de que sea un fake específico de test, que podemos configurarlo como queramos para poder probar los casos que nos interesen. Pero ahora la parte que más nos interesa es esta, la del findById. Se me podría ocurrir hacer algo como flowoff y pasarle como value inmemory movies.value.findit.id igual a id. Podríamos utilizar en vez de find1first. Y esto de primeras nos puede parecer interesante, pero no va a ser correcto. Porque por ejemplo, en esta aplicación, en la actividad de detalle, tenemos que podemos guardar como favorita una película. Esto lo que va a hacer es actualizar la película como tal. Va a almacenarse el nuevo valor. Y este flow no será capaz de responder con la actualización, porque nos hemos creado un flow que devuelve un valor único y que no se actualiza con los cambios. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir que sí lo haga? Tenemos que basar este flow en el flow original, de tal forma que cuando se actualice el flow original, este solo será una transformación del original y por tanto los cambios en el original producirán cambios en la transformación. ¿Cómo conseguimos esto? Simplemente cogiendo el inmemory movies original y mapeándolo. Queremos convertir nuestro listado de elementos en el único elemento que necesitamos devolver. Es decir, devolveríamos el primero que cumpla que it.id sea igual a id. Por ejemplo, podemos renombrar este it para que sea más legible. Ahora, aquí ya solo nos queda un pequeño problema y es que yo estoy salvando todas las películas que me llegan, pero esto realmente como funciona es que las películas que llegan se tienen que añadir a la lista y sobreescribir si existía algún elemento ya en la lista. De tal forma que las nuevas películas entran y las viejas películas que hayan sido modificadas también se actualizan. Así que aquí no puedo poner movies, sino tendría que poner, por ejemplo, una función que se llame merge lists and override duplicates. Por ejemplo, que junte la lista sobreescribiendo overriding duplicates, sobreescribiendo los duplicados. Y le pongo la lista antigua, que es inmemory movies punto value, y la nueva, que son los nuevos values que me han pasado las movies. Entonces voy a crear una función que sea así, create function, estas serían las películas viejas y estas serían las películas nuevas. Lo primero que voy a hacer es sacarme un listado de los identificadores de las películas nuevas. Val new IDs igual a new punto map y t punto id. Me las guardo para luego comprobar cuáles de ellos están en la lista vieja y no añadirlos. Entonces vamos a devolver los nuevos valores, new, más los viejos valores filtrando aquellos que no estaban en la lista nueva. Es decir, me quiero quedar solo con los que no estaban en la lista nueva. Así que haría it punto id, no in, new IDs. De esta forma estoy comprobando que ese identificador del viejo no está en los nuevos y por tanto lo tengo que añadir a la lista. Si estuviera, no lo tengo que añadir porque ya me ha venido una actualización de ese objeto. Y con esto ya tendría mi fakeMovils local data source, que es equivalente a una base de datos. Y lo puedo utilizar en mis tests sustituyendo a la base de datos. Además, como ves, lo puedo modificar como quiera para que cumpla las condiciones iniciales del test y de esa forma comprobar lo que necesite. Espero que te haya resultado interesante este vídeo. Si todavía estás un poco flojo con los tests, te recomiendo que le eches un vistazo a la formación de Architect Coders y que reserves ya tu plaza para la siguiente edición. Allí lo aprenderemos todo sobre calidad de software, arquitecturas, inyección de dependencias, testing, todo aplicado al desarrollo Android. Y por supuesto, actualizado a las nuevas tendencias. Dime qué te parece esto en los comentarios, si ya hacías algo parecido o si a partir de ahora vas a empezar a aprovecharlo. Cuéntame también en los comentarios qué otro tipo de contenido querrías. Y como siempre, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Hasta pronto.